La segunda ola de contagios de la pandemia de coronavirus se extiende con fuerza en Italia, pues ha superado a México en el número de casos confirmados. Hasta la fecha, el país europeo reporta ya 1.028.442 casos y 42.953 decesos, mientras que México registra, previo a la actualización de este 11 de noviembre, 978.531 contagios, pero una cifra más alta de fallecidos con 95.842. El pasado martes, Italia se ubicó en el lugar número 10 en cantidad de contagios superando a México, al reportar 995.463 contra 978.531 en nuestro país. Tras las altas cifras, el presidente de la Federación Nacional de Médicos de Italia, Filippo Anelli, advirtió este miércoles 11 de noviembre que si la curva de contagios sigue subiendo, serán necesarias nuevas medidas restrictivas por parte del gobierno, pero descartó que por el momento el país pueda ser confinado de nuevo como en primavera.